Con la presencia de la gobernadora Paula Garate y el concejal Darío Jerez, fue presentado el proyecto de expansión, el cual es un plan de difusión y registro de los actores y actividades culturales que se realicen en nuestra ciudad. La actividad se cumplió en la sede del Club de Leones. Este proyecto se va a difundir a través de todo Chile, en las distintas oficinas culturales, así como corporaciones culturales que se están creando este año en el país. Lo esencial de esto es que es un proyecto innovador que le va a permitir a los distintos artistas tener un registro patente de sus trabajos para que sea visto por todo Chile. Jorge Orozco explicó enseguida las etapas que considera este proyecto cultural. Ha sido un parto de ocho meses que culmina hoy día en la primera etapa. Ahora iniciamos la segunda etapa de promoción, la cual se va a extender por más o menos un mes. Y luego viene una etapa en la que vamos a invitar a los artistas rezagados y vamos a ver los tipos de financiamiento para el próximo año. La idea es que este proyecto no dure cuatro o cinco meses, que se prolongue por mucho tiempo más.